Gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a analizar estos primeros versículos. Mire, el apóstol Pablo manda la carta a la iglesia de los Gálatas y lo primero que él hace es, hermano, identificarse. Él dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Mire, el apóstol Pablo sabía que iba a tratar un asunto difícil. El apóstol Pablo sabía que iba a tratar un asunto, hermano, que era trascendente en la iglesia. Y el apóstol Pablo lo primero que hace es establecer su autoridad en esa iglesia. El apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Escuchen esto, voy a tratar algo con ustedes. Voy a tratar algo que es necesario que se trate en esta iglesia. Voy a corregir algo que está pasando en esta iglesia que no debe de pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pero yo vengo no con autoridad de hombre, sino con la autoridad que Dios me ha dado. Vengo como apóstol de Jesucristo. No he sido puesto por hombre, he sido puesto por Cristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. A su nombre. El apóstol Pablo sabe que va, hermano, eso a ponerse un poco difícil. Porque lo van a criticar, van a decir, ¿y este con qué autoridad viene? ¿Y este con qué autoridad viene a tratar algo a esta iglesia? El apóstol Pablo lo primero que hace es establecer su autoridad. A su nombre. El apóstol Pablo establece la autoridad que había sido dada por Dios, no por hombres. El hombre no puede darte autoridad. El único que puede darte autoridad es Dios. La única autoridad, hermano, que nosotros recibimos viene de parte de Dios. Él nos da autoridad. Él da autoridad a su pueblo. Él establece una autoridad en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, en el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nosotros. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Establece la autoridad que ha sido dada a Él. ¿Y por quién ha sido dada? Fue dada por Cristo. El cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nos libró de este siglo. Y nos libró de este siglo malo, dijo el apóstol. Establece quién le ha dado la autoridad. Y establece de quién viene esa autoridad. ¿Quién es el que le da la autoridad a Él? A su nombre. Y vamos a entrar al versículo, dice, en el versículo 5, dice, a Él, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. No hay otro evangelio. Verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo. para seguir un evangelio diferente. Escuche esto, voy a volver a repetir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aleluya. Y quiero predicar bajo el tema, el evangelio de Cristo. Díganle que está a su lado, el evangelio de Cristo. Vamos a hablar sobre el evangelio del Señor esta noche. El apóstol Pablo quería corregir algo. Había una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Se les estaba enseñando a los gálatas un evangelio diferente. Y el verso 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo quiere hablar, quiere corregir acerca del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio de Cristo? Hoy vamos a predicar acerca del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo son, diga conmigo, buenas nuevas. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es buenas nuevas. ¿A su nombre? Pero, fíjense hermanos, que a veces para poder entender lo que son buenas nuevas, primero tenemos, hermanos, que hablar acerca de las condiciones en que nosotros estábamos. ¿A su nombre? Para poder entender las buenas nuevas, primero vamos a hablar de las condiciones en que nosotros estábamos. Porque muchas veces, nosotros, no podemos apreciar, valorar, o estimar, o atesorar, lo que se le llama buenas nuevas, si nosotros no nos damos cuenta en las situaciones que estábamos. ¿A su nombre? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos, diga conmigo, estábamos muertos, en delitos y pecados. La Biblia dice, hermanos, que nosotros éramos pecadores. la Biblia dice que nosotros, ¿sabe para dónde íbamos? Para el infierno. Ninguno de los que estamos aquí era buena cosa. Ninguno de los que estamos aquí, hermano, era una buena persona. Y el apóstol Pablo, lo primero que quiere establecer es eso. Las buenas nuevas. Estábamos muertos, éramos pecadores, íbamos para el infierno. Cuando tú te das cuenta las condiciones en que estabas, hermano, tú vas a apreciar lo que Dios te ha dado. Cuando tú te das cuenta en las condiciones en que vivías, las condiciones, hermano, en que te encontrabas, que estabas destinado para la muerte, para el infierno, aleluya, vas a apreciar lo que Dios te ha dado. ¿A su nombre? Cuando el hombre no reconoce su condición, tampoco aprecia lo que Dios le ha dado. ¿Aló? Cuando el hombre no reconoce su condición, tampoco aprecia lo que Dios le ha dado. Y le pasa lo de aquel pariseo en la casa, bueno, Simón, el pariseo, que invitó a comer a Jesús. Y él pensaba que no le debía nada. Él pensaba que estaba en las mejores condiciones. ¿Cuántos hablaban el Señor? Pero el Señor le dijo, tú eres un pecador. A su nombre. Solamente cuando uno reconoce su condición, aprecia lo que es las buenas nuevas. ¿Y qué es buenas nuevas? Buenas nuevas. Hermano, hermano entonces, es que el Señor Jesús te viene a decir, ¿sabes qué? La deuda que tenías con Dios, yo la he pagado. ¿Cuántos hablaban el Señor? La deuda que tenías con Dios, la deuda que tenías con mi Padre, y te alejaba de Él, yo la he cancelado en la cruz del Calvario. La buena nueva, es cuando Jesús te dice, yo vine a morir en la cruz del Calvario, y derramé mi sangre por ti, cuando tú debías haber muerto ahí. La buena nueva, hermano, es que Jesús te dice, ahora ya no vas a ir al infierno, porque si recibes el regalo de la gracia que yo hoy vengo a darte, tú vas a vivir por una eternidad. Esa es una buena nueva. ¿Cuántos hablaban el Señor? Yo no sé si alguien entendió eso. La vez pasada yo oí a mí a Roque, y le dije, Roque, vení. Ingrid Roque, leyendo la Biblia. Aleluya, Señor. Y miren qué tremendo, porque la vez pasada lo puse de ejemplo y casi similar. Porque imagínense que por una deuda tenía que ir a pasar por una eternidad en una cárcel. Pero alguien le viene y le dice, Roque, ¿sabes que la gran deuda que tenías? La deuda que tenías que era impagable y que por esa deuda tenías que ir al infierno y a pasar por una eternidad en el fuego que arde con, dice la Biblia, en el infierno que arde con fuego y azufre y donde el gusano nunca muere? Y te dice, ¿sabes una cosa? Yo acabo de pagar esa deuda. Yo ya la cancelé, no debes nada. Lo único que tienes que hacer es recibirla y ¿sabes qué? Ya no vas a tener muerte eterna, ahora vas a tener vida eterna allá en los cielos conmigo. ¡Aleluya! La gente tiene que entender hermano lo que las buenas nuevas significan. Anda sentate y seguir leyendo la Biblia pues. A su nombre. Eso es buenas nuevas. Mira hermano, yo tengo que avanzar por eso. yo tengo que regocijarme por eso. Yo tengo que salir corriendo, cantando, aleluya y gritando Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Él me ha regalado algo que yo nunca podía haber conseguido. Él me ha dado el regalo más grande que es la salvación, aleluya, y me ha dado por gracia, no por obra para que nadie se gloríe a su nombre. Eso es lo que estaba pasando ahí en los Gálatas. Comenzaron a predicar un evangelio diferente. Comenzaron a predicar algo que el Señor no había enseñado. Comenzaron a decirle a la gente, a los gentiles que para poder ser parte de ese camino, de esa salvación, de esa gracia, tenían que circuncidarse. Y los judíos comenzaron a decirle a los gentiles, miren, si ustedes quieren recibir la salvación, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la fiesta, tienen que guardar todo el montón de leyes y ritos que practicaban los judíos. Estaban predicando un evangelio diferente, estaban predicando un evangelio que no era verdadero. El apóstol Pablo le dice, no, 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 ustedes no tienen que guardar fiesta, ustedes no tienen que circuncidarse, aleluya, ustedes no tienen que hacer nada más que recibir a Jesús como su salvador personal, más que recibir la salvación que Jesús nos ha regalado en la cruz del Calvario, porque no es por obra que uno se salva, sino por gracia, y esto es para que nadie se gloríe. No es por bueno, porque tú me puedes decir, ah, pero yo soy buena gente, la Biblia dice que no es por buena gente que te vas a salvar. Tú puedes ser bueno, puedes ser malo, pero no te va a salvar eso. Lo que te va a salvar es que le entregues tu vida a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos, dice el apóstol Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice el verso 8, mas si aún nosotros, el apóstol Pablo dijo, yo vengo con la autoridad de Dios y vine también con él, venían con él algunos hermanos, pero el apóstol dice, mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Miren lo que el apóstol Pablo dice, no hay dos evangelios, no hay, no es que hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio, el que vino a anunciar Jesús. el evangelio que Jesús anunció, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio, hermano, donde nosotros tenemos que dar la espalda al pecado y seguir a Jesús. Y el apóstol Pablo le dice, si vengo yo o si venimos nosotros o viene un ángel a predicarles o a enseñarles un evangelio diferente, sea anatema. Usted sabe lo que significa anatema, maldito. Si alguien viene, mire, esto es fuerte, por eso el apóstol Pablo, aquí, aquí, el apóstol Pablo está tratando algo doctrinal, algo fundamental, dice, dice, o un ángel, si nosotros, o un ángel del cielo anunciare a otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, el apóstol Pablo primero se pone a él y le dice, si yo, o alguno de mis hermanos le viene a anunciar un evangelio diferente, anunciar un evangelio diferente, o un ángel, le dice, sea anatema. O sea, hermano, que si yo comenzara a predicar un evangelio que no es bíblico aquí, ustedes tienen que salir huyendo de esta iglesia. ¿Cuántos alado van el Señor? Si yo comienzo a predicar un evangelio que no es bíblico, un evangelio diferente a este, ustedes tienen que buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina. Ustedes tienen que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado. ¿Con qué evangelio están escuchando? Tengan cuidado a su nombre. Tengan cuidado aún de un ángel, dice el apóstol Pablo. Usted sabe, hermano, que hay hay algunas sectas y religiones que han dicho que un ángel se le apareció y que le dijo mira, el evangelio que hoy se está predicando no es el verdadero, pero yo te vengo a enseñar el verdadero evangelio. eso sucedió por ejemplo hermano en el 610 en el 610 nació una religión que se llaman los musulmanes dice que se le apareció un ángel y le dijo el evangelio verdadero es el que te voy a decir y en el año 1823 ustedes han escuchado los mormones José Smith dice que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y que le dijo José Smith cuál es cuál es la religión que debo seguir y el ángel le dijo no lo ninguna porque se han pervertido yo te vengo a enseñar el verdadero evangelio tengan cuidado aún con los ángeles ¿cuántos alaban al Señor? ah es que es un ángel el que se me apareció un ángel se me apareció y me habló y dice la Biblia entonces que pesemos lo que el ángel nos dijo ¿cuántos alaban al Señor? que evaluemos lo que el ángel nos dijo ¿qué me vino a decir el ángel? ok lo que me diga el ángel yo lo voy a comprobar con la palabra de Dios y si ese ángel me dijo algo que está en contra de la palabra de Dios ese ángel es anatema ¿cuántos alaban al Señor? yo no le debo de creer a ese ángel yo debo de creerle a lo que la palabra de Dios me dice alguien está entendiendo ese es el verdadero evangelio eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo los gálatas tengan cuidado con el evangelio que están escuchando tengan cuidado con el evangelio que están predicando tengan cuidado con el evangelio aleluya que están escuchando a su nombre porque muchos vendrán a querer predicar un evangelio diferente aleluya fíjense que en el libro de los hechos hay unos hermanos que eran bien la Biblia los dicen la Biblia le dicen nobles eran nobles dice la Biblia que eran eran nobles en el libro de los hechos a ver en el capítulo vamos a ver en el capítulo libro de los hechos vamos a ver estoy en romano libro de los hechos gloria a Jesús capítulo 16 versículo 10 miren lo que dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos hablando llegado entraron en la sinagoga de los judíos miren lo que dice y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos verso 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así miren lo que tremendo estos hermanos eran los hermanos de Berea dice la Biblia que llegó Pablo y llegó Sila y entraron a la sinagoga y comenzaron a predicar y dice que los hermanos escuche esto eran hermanos reverentes los hermanos escuchaban la palabra esos hermanos eran gente dice noble dice que se sentaron y escucharon con toda solicitud escucharon lo que estaba predicando Pablo y Sila y escucharon con toda solicitud escucharon con inteligencia pero después mira que tremendo esto pero después dice la Biblia que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así voy a escucharlo pero voy a escudriñar cuando cada día cada día las escrituras para ver si las cosas que estaban predicando eran como ellos decían cuantos alaban al Señor hay gente hermano que escuchó hablar a alguien y aleluya gloria a Dios y pero ni la Biblia lee hermano a su nombre yo le invito después que yo predique vaya y lea Gálatas vaya y dése cuenta si verdaderamente lo que yo prediqué era cierto vaya y escudriñe las escrituras y vaya y vaya a ver si se le está predicando el verdadero evangelio aleluya y dice el apóstol Pablo vamos a los Gálatas nuevamente si un ángel viene y les predica un evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema y dice el verso 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema y lo vuelve a repetir en el versículo 10 era algo de suma importancia cuantos hablaban al Señor ahora yo te voy a decir a que evangelio se refería el apóstol Pablo que era el evangelio entonces que debía escuchar esa gente la pregunta es entonces Pablo cual es el evangelio cual es el evangelio entonces que debo escuchar cual es el evangelio verdadero cuales son las buenas nuevas y el apóstol Pablo en el versículo versículo dice en el versículo 11 vean esto más os ruego más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre primero el evangelio verdadero no es según hombre amén las buenas nuevas el evangelio de Jesucristo no es según lo que tú piensas no es según lo que tú crees no es según lo que te contó tu abuela o tu abuelo no es según tradición no es cosa de hombre no es que lo que yo piense lo que pensé vos el evangelio de Jesucristo el verdadero evangelio no es según hombre es según lo que dice la palabra de Dios lo primero que el apóstol le dice el verdadero evangelio en las buenas nuevas no es lo que yo diga por eso yo no vengo con palabra de hombre yo vengo con palabra de Dios y lo que el verdadero evangelio significa es palabra de Dios denle ofrenda de palmas fuerte al Señor aleluya eso es aleluya tremendo esto se está poniendo bueno el evangelio no es según lo que tú piensas el evangelio no es lo que tú crees es que yo creo que así es porque te conviene es que yo pienso que así es porque te conviene no, no, no el apóstol Pablo primero desengañe dice no, no lo primero que el evangelio que Jesús predicó el evangelio que Jesús nos enseñó el evangelio que el Señor vino y trajo aleluya esas buenas nuevas no es según lo que piensa usted a su nombre dice porque yo ni recibí porque dice verso 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba versículo en el versículo vamos a leer versículo vamos a leer el versículo 9 voy a regresarme un poquito como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido se hará tema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo número uno el evangelio no es de hombre número dos el evangelio no es para que te agrade a su nombre o sea yo no yo si predico el evangelio no pretendo quedar bien con ninguno de ustedes a su nombre porque algunos van a venir a predicar y por quedar bien con ustedes les van a predicar un evangelio diferente alguien está entendiendo no no y el apóstol Pablo dice que el verdadero evangelio entonces cuando uno predica el verdadero evangelio uno no pretende quedar bien con las personas mire porque el evangelio yo le decía el evangelio hermano no es para cualquiera Juan el bautista dice que le dijo a Herodes no te es lícito escuche esto no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Juan el bautista hermano predicaba la verdad y le dice a Herodes Herodes sin vergüenza hijo del diablo le dice no te es lícito acostarte vivir con la mujer de tu hermano tremendo usted cree que quedó bien con Herodes como le dijo Herodes mi hermano Juan que lindo que predica Juan sabe lo que pasó dice la biblia que se lo llevaron a la cárcel lo metieron a un calabozo sabe lo que pasó dice la biblia que le cortaron la cabeza Juan por eso por predicar las buenas nuevas porque Juan no quería quedar bien con nadie Juan quería quedar bien con Dios las buenas nuevas hermanos sabes que te van a exigir no quedar bien con la gente sino quedar bien con Dios dásela fuerte si se la vas a dar aleluya sabe que Juan le decía la verdad a los demás y el apóstol Pablo está hablando de ese evangelio el apóstol Pablo está hablando del evangelio de Jesucristo que significa arrepentimiento arrepentidos y convertidos le decía Juan el evangelio de Jesucristo hermanos no 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 necesariamente tengo que quedar bien con usted si alguien viene y predica solo cositas bonitas para quedar bien con usted porque si se va la gente se baja la ofrenda porque si se va la gente se me baja el diezmo y entonces reducen el evangelio hermanos a algo superficial y el predicador debe entender que no vive ni de los diezmos ni de las ofrendas sino porque hay un Dios proveedor aleluya que el dijo si yo te llame yo te voy a bendecir yo te voy a proveer sabes que hermano no necesariamente tienes que quedar bien con Dios vas a con los hombres vas a quedar mal con los hombres muchas veces incluso vas a perder algunas amistades a su nombre ya no te van a querer los hermanos cuando comienzas a predicar la verdad tacos al pastor sabes por qué porque nadie le gusta eso a Herodes no le gustó que que Juan le dijera sabes que no te es lícito lo que estás haciendo no es bueno no es bueno que vivas con la mujer de tu hermano eso no lo debes hacer estás haciendo mal no es bueno lo que estás haciendo en tu casa no es bueno lo que estás haciendo en el ministerio no es bueno lo que estás haciendo rectificar a la gente no le gusta que le digan que rectifiquen a su nombre y más cuando es el que diezma cuando él que ofrena yo le diezma el pastor ay si no le voy a decir nada porque él me diezma y que tengo que predicar el verdadero evangelio aleluya tengo que predicar el evangelio verdadero sabes que el verdadero evangelio es el que predicaba Jesús y lo enseñó a los discípulos y lo aprendió Pablo directamente de Jesús el evangelio que predicaba Jesús hermano era el evangelio que no podría decir que no se limitaba a una simple confesión de decir acepto Jesucristo como mi salvador el evangelio de Jesucristo no se limita a eso el evangelio de Jesucristo tiene que ver más va más allá hermano a su nombre el evangelio de Jesucristo que predicaba Jesucristo no solamente era que vení y decir te acepto como mi salvador no 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 el evangelio de Jesucristo era que tienes que nacer de nuevo le digo Nicodemo Nicodemo para poder entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo no solamente tienes que decir te acepto no no tienes que nacer de nuevo tiene que haber un nuevo nacimiento en ti tiene que haber un cambio de mentalidad tiene que haber un cambio de vida en su nombre el señor venia hermano enseñando el evangelio y el ofertaba la salvación para todos aquellos pecadores y le decía aleluya tienen que recibir esta salvación por gracia pero esta salvación no se limita a una religión a algo superficial no hermano el señor más bien repudiaba a los religiosos porque muchas veces nos volvemos religiosos solo porque andamos con la biblia ya porque yo dije acepté cristo no no hermano el evangelio no se limita a eso incluso la biblia dice que el señor muchas veces confrontó a esos religiosos porque el repudiaba a los religiosos el hermano con los que tenía afinidad eran los con aquellos que reconocían sus pecados y le daban la espalda al pecado y comenzaban a vivir una nueva vida y le decían que no al pecado ya el que roba tenía que dejar de robar el que adulteraba tenía que dejar de adulterar el que mentía tenía que dejar de mentir el que daba falsos testimonios tenía que dejar de dar falsos testimonios el que andaba con la mujer de su hermano tenía que dejar de hacer eso a eso hermano se refería el señor a su nombre un cambio de vida un nuevo nacimiento eso es lo que el apóstol pablo le está diciendo y mire lo que le dice el apóstol pablo quiero quiero regresarme en el verso 6 el apóstol pablo dice estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente el apóstol pablo le dice estoy sorprendido con ustedes ustedes me sorprenden ustedes me dejaron con la boca abierta que tan pronto se alejaron del verdadero evangelio tan pronto se alejaron de las buenas nuevas de lo que yo les enseñé de lo que cristo nos enseñó porque hay gente hermano que que agarra la palabra le gustó y todo tres tres días una semana un mes y de repente ya no quiere nada y el apóstol pablo dice estoy maravillado con ustedes ¿cuántos alaban el señor? se da cuenta lo que el apóstol pablo está diciendo estoy maravillado me sorprende fíjate que fulano el que danzaba el que brincaba el que remolineaba el que levantaba las manos el que lloraba el que pegaba cuatro gritos y se revolcaba ¿sabes qué? al de lo mismo el apóstol pablo estoy maravillado me dejó con la boca abierta eso es lo que está diciendo el apóstol pablo me dejó sorprendido a su nombre que tan pronto se haya alejado del verdadero evangelio aleluya el señor predicaba un evangelio diferente un evangelio que invitaba a las personas a cambiar de actitud que invitaba a las personas a dejar de hacer lo que normalmente estaban acostumbrados a hacer aleluya ese era el verdadero evangelio de jesucristo mire el verdadero evangelio del señor entonces no se reduce hermano solamente que tú andes la biblia a que tú cargues la biblia sino que el verdadero evangelio te dice como dice el apóstol pablo en segunda de corintios examínese cada uno a sí mismo examínese cada uno a sí mismo si tú crees que eres un cristiano verdadero examínate a ti mismo no examines a los demás pero examínate tú cómo estás delante del señor examínate hermano examínate tú examínate cada día como cuando aquellos hombres iban a la banquero hermanos a la fuente de bronce dice la biblia que la fuente de bronce tenías espejo y entonces podían verse cómo estaban en los espejos y la palabra de dios es como un espejo que te dice cómo estás tú el evangelio el verdadero evangelio que el señor enseñaba entonces te dice ve la palabra y ocúpala como un espejo mírate cómo estás delante de ella y si necesitas limpiarte tienes que limpiarte si necesitas aceptar que estás mal entonces acéntalo si necesitas aleluya pedir perdón pide si necesitas ir donde tu hermano pues ve hermano ese es el verdadero evangelio de jesucristo examínate cómo estás dice la biblia que mire los árboles mire los árboles si ese árbol de mango da mango es mango si ese árbol tiene colgado mango ahí aunque esté pelón de hoja yo digo que ese árbol es de mango por qué ah por sus frutos los conoceréis entonces examínate tú crees que eres un árbol que da fruto mírate los frutos mira los frutos que tienes examina examina los frutos que está dando examínate no examines al otro ahí te es al otro entonces comencemos a examinar a nosotros comencemos a ver para adentro comencemos a hacer una mirada hermano hacia adentro no hacia afuera y mira los frutos que frutos tienes que frutos tienes hoy mira tus frutos y no te voy a decir que me digas que fruto que árbol eres porque dice la biblia por su fruto los conoceréis si el fruto es bueno el árbol es bueno pero si el fruto es malo el árbol es malo examínate hoy examínate el evangelio no se limita hermano a que traigas una ofrenda ¿sabe qué? hay gente que ha limitado tanto el evangelio hay gente que ha hermano encerrado el evangelio en cosas vanas hay gente que cree hermano que porque ya hablen lenguas es cristiano y ya tiene la salvación porque porque dice una profecía ya 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 eso eso es el evangelio no hermano eso no es el evangelio el evangelio es más que eso quiero invitarte que veamos a Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 versículo 21 mire lo que dice este es el evangelio de Jesucristo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en el cielo en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad porque el evangelio no se limita a decir profecía a hablar en lenguas a levantar muertos a hacer milagros el evangelio no se limita a eso el evangelio es más que eso el evangelio es obediencia a su nombre el evangelio es obediencia al señor sino dice no todo el que me diga señor señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre sino el que obedezca a mi padre sino el que haga lo que mi padre dice en su palabra ese entrará al reino de los cielos ese es el verdadero evangelio pero esas son las buenas nuevas hermano el evangelio es obediencia al señor obedecer al señor obedecer su palabra ir a su palabra y ver que es lo que quiere el señor conmigo que es lo que quieres conmigo señor ir al evangelio de la palabra de dios y hacer propia esa palabra allá en el capítulo creo que es el 16 de a ver si el capítulo 16 capítulo 15 de primera de samuel versículo 22 dice y samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros a su nombre y mire lo que dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por tanto tú desechaste la palabra de jehová él también te ha desechado para que no sea rey se complace el señor por los sacrificios se complace el señor por tus holocaustos se complace el señor por tus ofrendas no dice la biblia que el señor se complace más por tu obediencia ese es el verdadero evangelio y quiero terminar con Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 versículo 5 dice los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio miren que tremendo le mandan a preguntar a Jesús si él era el mesías y el señor le manda a decir a Juan le dice le dice el señor respondió Jesús y le dijo id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves que los que miraban milagros señales pero también escuchaban y que escuchaban predicar el evangelio a los pobres los ciegos los ciegos ven dice el verso 5 como andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y a los pobres es anunciado las buenas nuevas ¿cuántos alaban al señor? y a los pobres aleluya se les está predicando el evangelio de salvación el evangelio no se limita solo a los milagros el evangelio hermanos los milagros se hicieron porque necesitaban señales los judíos pero el evangelio es más que eso mire el señor le dice ven díganle a Juan que los ciegos ven que los sordos oyen que los mudos hablan que los cojos caminan y que los muertos son resucitados ¿usted cree? hermano con eso era suficiente dirán algunos ¿ah? los ciegos ven los cojos andan los mudos hablan los cerdos sordos oyen y los muertos son resucitados vayan a decirle a Juan eso con eso es suficiente no, 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 no el señor le dice y díganle que a los pobres ¿cuántos alaban al señor? a los pobres de corazón a los que están heridos en su corazón a los que tienen un vacío en su corazón a los que están necesitando algo en su corazón en su vida espiritual se les está predicando las buenas nuevas de salvación lo que no lo puede llenar este mundo yo le estoy predicando ¿cuántos alaban al señor? oye el señor quiere que nosotros entendamos lo que es el evangelio mucha gente cree hermanos que las cosas de este mundo van a llenar el vacío que es en tu corazón que es en su corazón mucha gente ha probado mucha gente ha quedado convencida que ni el dinero ni las mujeres ni los placeres de este mundo puede llenar el vacío que hay en su corazón lo único que puede llenar el vacío que hay en su corazón es el evangelio de Jesucristo es el evangelio de salvación y el señor al final dice el mayor milagro que puede experimentar una persona es el evangelio de Cristo Jesús el mayor milagro que una persona puede experimentar es tenerme a mí en su corazón dice el señor el mayor milagro que yo pueda hacer en la vida del hombre es cambiar su corazón y darle al hombre la vida eterna ¿sabe qué hermano? ese es el evangelio de salvación el evangelio de salvación no se limita hermano a que tú vengas y solo le pidas y le pidas al señor cosas materiales porque la vida del hombre dice el señor no consiste en los bienes materiales que posee sino en una relación que tenga con papito Dios sino en la comunión que tú tengas con el señor ese es el evangelio de salvación hoy te dice el señor no te limites a pedirme a pedirme cosas materiales si no más bien ven más allá trata de llenar tu corazón con mi palabra trata de llenar tu corazón con las buenas nuevas comienza a darle gracias al señor por lo que Dios te ha dado que no lo podías haber conseguido en ningún otro lado solo a través del sacrificio de Jesucristo ponte de pie y cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos y dile señor señor yo quiero comenzar a caminar en el verdadero evangelio comienza a caminar en el verdadero evangelio y dile señor señor tal vez yo no soy un ciego físicamente pero tal vez he sido un ciego espiritual y durante mucho tiempo no he podido ver señor y no he querido ver tal vez que no estoy caminando en ese evangelio verdadero de obediencia en ese evangelio verdadero de tu palabra tal vez he sido un sordo no físicamente pero espiritualmente no he querido escuchar tu palabra y no he querido rectificar mi vida señor pero hoy quiero comenzar a vivir un evangelio puro el evangelio de santidad el evangelio de la gracia el evangelio de las fueras nuevas el evangelio del perdón el evangelio que no es dominar uno al otro el evangelio que no es humillar el uno al otro sino el evangelio que es humildad el evangelio que es amor el Evangelio que es, que es, Señor amado, aún soportar a nuestros hermanos y aún perdonar a los que nos hacen daño. Hoy quiero comenzar a rectificar mi vida, Señor. Estoy aquí, esperado por ti, comienza a verte a ti mismo, ¿cómo estás delante de Dios? Comienza a analizar tus frutos, ¿qué frutos estoy dando? ¿Será que estoy dando frutos buenos? ¿Será que los frutos que estoy dando son los mejores o podría dar mejores frutos? Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón silencio, que espera de verme a ti. Cuando tu gloria desviene un lugar, toda la tierra en equidad, resucina a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Ven, queremos sentir, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria y esperamos por ti. Ven, 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 creer a este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Y cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra resucita a los muertos Por tu poder Queremos de ti Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Vamos a ir, vamos a ir, ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 es que no puedo ya vivir en tu presencia Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Señor, te acepto, sino un llamado al discipulado, un llamado al compromiso, un llamado a la entrega de tu vida, de tu yo, de tu ser delante del Señor, y no solamente decirle a papito te acepto como mi Salvador, sino te acepto como mi Señor. Hoy, a partir de hoy, Señor, soy tu esclavo, soy tu servidor, ese es el verdadero Evangelio, cuando tú le dices al Señor, como el apóstol Pablo, le digo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo en mis pasiones, ya no vivo en mis placeres, ya no vivo en mi carne, sino que el Cristo vive en mí. Es cuando tú aceptas el regalo del Señor, pero también aceptas esa cruz, ese compromiso, es responsabilidad. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Padre, esta noche con todo mi corazón, que cambies lo que tengas que cambiar en nosotros. Ya no queremos ser los mismos, religiosos, ya no queremos ser legalistas, queremos ser verdaderos siervos, queremos ser verdaderos siervos. Queremos quedar bien contigo y no con el hombre, Señor. Queremos darte este testimonio aquí dentro de la iglesia, pero también en mi casa, y allá donde yo trabajo, y allá en mi comunidad, y en el barrio. Queremos ser diferente, Señor, que vean en mis frutos, que vean en mi fruto digno de arrepentimiento, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo de Dios! Llénanos esta noche, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, que no puedo ya vivir sin nombre de Dios. Llena, llena el lugar. Cuando tu gloria descienda un lugar, toda la tierra en el que duras, resucita a los muertos, Te estará de usted por tu poder Queremos de ti, yo lloro de ti Espíritu Santo, derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Y llena mi vida Señor Llena el cielo Tiene gracias al Señor esta noche Gracias por haberme hablado Señor Gracias por haberme exhortado esta noche Porque tú quieres que cambie Mi estilo de vida Gracias por haberme disfrutado esta noche Gracias por haberme disfrutado esta noche Gracias por haberme disfrutado esta noche